Comercial MH te presenta el nuevo i9 WiFi liberado para doble SIM Esto te permite navegar en internet en forma gratuita Vamos a mostrarte como siempre los accesorios Empezamos con un manual, un cargador de pared, un cable USB tanto para conectarlo a la pared como para conectarlo a la computadora un juego de auriculares con manos libres y dos baterías Te recordamos que somos de los vendedores que ofrecen todos estos accesorios dentro del precio de venta Te recomendamos que no te dejes engañar por vendedores que te ofrecen precios más económicos y luego te cobran cada uno de estos accesorios por separado, terminando pagando mucho más Vamos a empezar con alguna explicación breve sobre este muy completo celular Básicamente es un teléfono liberado, como te dije, con doble SIM Tiene un sistema táctil muy bueno, como lo podes ver en este momento Tiene doble cámara, una cámara frontal y una cámara trasera con flash El sistema tiene un sensor de movimiento que le permite al sistema determinar en qué posición está y hacer que los sistemas te acompañen tanto en un movimiento horizontal como en vertical para acompañar, por ejemplo, con fotografías o videos También con los menúes principales Por ejemplo, si giras el teléfono, vas a ver que los menúes te acompañan en cada movimiento como lo están haciendo en este caso El teléfono tiene todos sus menúes en castellano Tiene funciones muy fáciles de acceder Vamos a empezar por, bueno, las dos primeras es calculador y calendario En la tercera ya ingresamos a un sector donde puede reproducir MP4 Como te dije, los menúes están completamente en castellano Vamos a poner play Y al momento de reproducir y girar la pantalla el video va a girar junto con el teléfono celular Vamos play Como te mostramos, básicamente lo que hace el celular es acompañar al movimiento y registrar en qué posición está para ocupar el máximo de pantalla posible Otra de las opciones, como te dije, tiene dos cámaras de 2 megapíxeles Vamos a iniciar el acceso a la primera cámara Vamos a grabar esta imagen Y fíjate con qué definición toma el celular La cámara con la que estamos haciendo la grabación es de 12 megapíxeles Y la cámara del celular es de 2 megapíxeles interpolados Fíjate qué buena definición hace sobre la imagen en una computadora Excelente realmente Bueno, vamos a pasar a otra función El teléfono está equipado con las últimas innovaciones a un precio muy económico Cuando ingresás a documentos podés ir a cualquiera de las dos memorias la interna o la externa Junto con esta compra te regalamos una memoria de 2 GB que podés expandir a 16 GB en total En esta memoria podés grabar, por ejemplo, en MP3 Podés abrir cualquier tema Ponés reproducir Fue muy sencillo reproducir un tema en MP3 También podés grabar fotografías y videos dentro de la memoria externa En las carpetas correctas Por ejemplo, tenés una para audio Otra que dice pictures En pictures podés directamente abrir en JPG cualquier tipo de fotografía Pones ver Y fíjate la calidad de imagen es excelente El celular tiene muy buena imagen Una pregunta muy común que nos hacen los clientes es si el sistema de apertura de dedos permite hacer el estiramiento de las fotos Vas a la parte donde dice fotos Elegís la foto que vos quieras y te vas a dar cuenta que con solamente pasar tu dedo por enfrente de la pantalla no se falta ya más hacer la apertura de dedos como se hacía antes se la pasamos a pantalla completa Fíjate que la pasamos en diagonal y el sistema hace zoom con una calidad realmente increíble Lo mismo si lo haces al revés vamos a pasar a otra fotografía por ejemplo sobre la boca y directamente hacemos zoom fíjate con que calidad define el teléfono Realmente como estábamos hablando de hoy las cualidades de este teléfono son excelentes Luego tenés donde dice iPod obviamente el sector de reproducción de música para que puedas reproducir en forma continua o como vos más te guste Después podemos pasar a otras funciones tiene lector de libros un lector de libros electrónico que te permite leer libros en formato TXT Fíjate con que facilidad entramos no necesitamos un lápiz para manejarnos en ninguna de las páginas con los dedos directamente estamos entrando todas las opciones El teléfono tiene doble SIM como te dijimos hoy podes marcar el número que vos quieras elegir el SIM 1 o el SIM 2 los dos van a estar trabajando en simultáneo o vos podes anular uno de los dos cuando vos más gustes Lo mismo sucede con los textos podes emitir un mensaje de texto fijate el tamaño que tienen las letras son gigantes es muy fácil escribir cualquier cosa con este teclado no le va a cerrar nunca realmente es muy bueno el teclado que aparece para los mensajes de texto luego lo más importante seguramente que te puede llegar a interesar tiene obviamente Bluetooth grabador multimedia grabador de audio y video grabador con sonido tiene radio se puede accionar con solamente tocar fijate que acá dice radio FM fue muy fácil llegar al acceso de la radio tiene Java Java es una aplicación que te permite grabar cualquier tipo de programa solamente tienes que bajar el programa y bajarlo a la memoria e instalarlo en este momento por ejemplo dentro de Java vas a encontrar Opera que es el explorador o MSN que es para chatear Opera es como tu explorer nada más que sirve para teléfonos celulares otra de las opciones que tiene obviamente es wifi fijate con la velocidad que nos vamos a conectar simplemente hacemos un click le decimos que busque las redes que están disponibles encontramos la nuestra más otra más que está cerca de 30 metros le ponemos que se conecte nos pide la clave de red nosotros tenemos una clave para que los vecinos no nos quiten bancho de banda vamos a poner nuestra clave es muy sencilla como te dije el teclado hace muy fácil el uso para cualquier tipo de las opciones está completamente en castellano ya nos activó wifi y ahora tan solo tenemos que entrar a la opción para navegar para navegar podes entrar a través de Safari que es una de las opciones de navegación ahí lo que está haciendo es cargar Opera Mini a través de esa aplicación vamos a navegar ya está cargando Opera vamos a navegar a cualquier página que queramos no hace falta más que hacer el click en wifi darle para que se conecte en wifi ahora va a pasar Opera Mini a pantalla completa ya lo vamos a dar a pantalla completa también y vas a poder navegar gratuitamente en cualquiera de las páginas que desees ya sea Facebook, Twitter, Google me acabo libre la que más te guste ahora cuando termine de cargar el programa vas a ver que se va a pasar a pantalla completa y desde ahí vamos a poder navegar a cualquiera incluso podes dejar ya pasó pantalla completa ahí podes navegar por ejemplo acá está Facebook vamos a entrar en Facebook en cualquiera de estas podes dejar grabado tu página con la que habitualmente navegues o escribís en la barra como haces habitualmente y hacia allá vas el sistema en segundos te va a estar llevando a la página que vos hayas marcado en la barra de navegación ahí ya entró, fíjate te damos la bienvenida a Facebook y bueno fue muy sencillo tenes que ingresar como siempre tu correo y contraseña y ya estás navegando realmente una de las aplicaciones más completas en el mercado un teléfono con muy buena tecnología los iconos vos con solo tocarlos los podes poner en cualquier lado fíjate que estamos moviendo algunos que están preseteados realmente un teléfono más completo imposible a un muy buen precio te recomendamos como siempre que en Mercado Libre lo más importante es que verifiques la calidad del vendedor que te está atendiendo en este caso la calidad se mide a través de las calificaciones de otros compradores en este caso nosotros somos mercadolíderes tenemos 100% de calificaciones positivas ¿si? nuestros compradores siempre nos han calificado de muy buena forma esto es un efecto del teléfono no te asustes hace un ruidito y lo más importante como te decía es que te fijes en las calificaciones que son en este caso fíjate tenemos, estamos haciéndote una muestra 0% de negativas quiere decir que todos nuestros clientes han quedado siempre conformes con nosotros estamos 100% en verde somos mercadolíder Platinum compará este termómetro contra cualquier otro vendedor y ahí decidí tu compra Comercial MH siempre para servirte